Muy buen provecho, mi querido Oscar González. Igualmente, Jonathan. Muy sabrosa comida. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Aquí estamos transmitiendo desde Chetumal, Quintana Roo, en Chetumal TV, para todas las plataformas de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Gracias por permitirme un programa más contigo, mi querido hermano. Al contrario, es todo un gusto. Comiendo como me gusta, ¿no? Sí. Esa rachera, una buena rachera que venden aquí en Chetumal, y una pasta seca. Y antes, yo todavía estoy dándole las últimas puñaladas a una deliciosa sopita de frijoles con carne. Muy bueno todo. ¿Y por el calor? Sí. Solo. Decíamos, antes de iniciar el programa, estábamos platicando de cómo es interesante la política, cómo ha ido cambiando, cómo... Y sin embargo, a pesar de tantos cambios que han habido, hay historias que se repiten. Hay muchos presidentes municipales que han pasado por el ayuntamiento de Benito Juárez, donde está la ciudad de Cancún, uno de los polos turísticos más importantes del mundo. Y muchos de esos presidentes municipales que han tenido la suerte de estar ahí, algunos no tuvieron la ventaja o la fortuna de gobernar o de tomar decisiones como lo hacían antes los que presidían, ¿no? Digo, me quiero remontar a la época, por ejemplo, de un Pepe Irabien, que a pesar de que tenía un gobernador como don Pedro Joaquín Codwell, pues Pedro Joaquín lo dejaba gobernar. O sea, le daba la pauta para que él gobernara como él quisiera. Lo mismo pasó con Joaquín González Castro, con Mario Villanueva Madrid, que de ahí se catapultó a la senaduría de la República. Es un caso particularmente notorio, ahí se fortaleció su carrera hasta llegar a donde llegó a ser gobernador de la República. Así es. Y Cancún representaba siempre una plataforma muy significativa para el crecimiento político de los que estaban ahí, ¿no? Y de pronto empezaron a haber alcaldes. Bueno, todavía Magalia Chach, Francisco Alorquezada. Hablamos de los que fueron presidentes por el PRI, ¿no? Pues tuvieron también sus anchas para gobernar. De la oposición, el propio Julián Ricáldez, llegó al poder junto con el cambio de gobierno, con Roberto Borja Angulo, y se sentaron a la mesa y negociaron. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pero Julián gobernaba Benito Juárez. Yo creo que fue, en la mayoría de los casos, veo dos razones principales. Una, que no solo por lo obvio de ser un polo económico, o al ser el polo turístico más importante de este país, quizá de Latinoamérica, seguramente de Latinoamérica y entre los, tal vez, diez más importantes del mundo. Su economía es verdaderamente dinámica e importante, y por lo tanto también su atractivo para la clase política, que es igual al atractivo que sienten los habitantes, que la mayoría son inmigrantes que llegan ahí. No solo por eso, sino porque en Quintana Roo significa el cosmopolitismo en contra del nativismo. Todo lo que significa Cancún es el Quintana Roo que da la cara al mundo, emergiendo de ese origen muy digno y muy importante, que fue el de la capital del estado, Chetumar, como estado libre soberano para convertirse en algo que tiene resonancia en el mapamundi, no solo en México, sino solo en América. Sí, porque incluso, por ejemplo, la figura de un presidente municipal de Cancún, en el exterior, es un buen gobernador. Tiene mayor fuerza que la de un gobernador. Sí, sí, sí. Muchísimo más fuerza. Y decía este antecedente histórico de los gobernados de Cancún, porque después de que gobernara Julián Ricalde, que fue presidente municipal de oposición al PRI por el PRD, entraron una nueva camada de alcaldes, que ganaron obviamente por todo el poder oficial, pero fueron puestos prácticamente como gerentes. Hablamos de un Paul Carrillo, hablamos de un Remberto Estrada, y así incluso puedo atreverme a decir que en determinado momento le sucedió en su primera etapa a la actual gobernadora Mara Lezama como presidenta municipal de Benito Juárez, que ahí ya entra obviamente con compromisos muy fuertes de quienes la impulsaron para ser presidenta municipal. y de pronto nada ha cambiado. Vemos hoy a una presidenta municipal sustituta, porque no es interina como tal, ya que ella gana la elección como suplente de Mara Lezama en la presidencia municipal, y entra como sustituta de Mara Lezama a la presidencia municipal de Benito Juárez, donde está Cancún, tal vez tenía ella las grandes ilusiones de gobernar, pero lo que hemos visto hasta ahora, o lo que yo he visto hasta ahora, es que no le han dado la pauta para que ella tome todas las decisiones. Pero hay un contraste importante ahí en esto que dices, con lo cual coincido plenamente. ¿Hay quien le sucede eso y dice, bueno, pues mejor me acomodo a las circunstancias, saco el mayor provecho posible, tanto para mi carrera política, como en los beneficios personales que pueda recibir, para no decirle de la manera en que se le pudiera decir. Sí, para no ser tan... No ser tan... Tan duros. Tan duros, tan directos y tan groseros. De por sí el tema es un poco delicado. Aunque esto, bueno, hay que decir que no somos un salón de belleza, ni un espacio para cuidar y atender a los políticos. Pero, pues bueno, también hay que tratar de ver las circunstancias que no sean solamente el tradicional atrocinio al que le atribuyen a los políticos. Aquí, hablando meramente de política, hemos tenido alcaldes, sobre todo los que, pues, se podrían considerar sustitutos y demás, que, pues, simplemente se resignaron a ese papel de ser empleados de algún otro poder. Están muy solicitados. Sí, pero ya, ya encontré. Con eso ya le dices. Y yo creo que es el caso de Ana Patricia Peralta, pero por origen, no por voluntad, porque las ganas de ser gobernante, de hacer su papel propio como presidenta municipal, como alcalde de Cancún, y trascender como tal, siguen ahí. Yo he sido viendo intentados. Mira, yo veo a una alcaldesa de Cancún, a una Ana Patricia Peralta, muy activa. Tiene una agenda muy, muy activa, muy saturada. Es decir, puedo atreverme, por lo que la he estado siguiendo, puedo atreverme a decir que ella, desde las siete de la mañana hasta casi medianoche, tiene cosas que hacer. Es decir, atiende gente, va a eventos, participa en acciones, y es una joven que además tiene mucho talento para destacar políticamente. Mucho talento y mucha formación. Lo que le falta es experiencia. Experiencia, pero la está tomando aceleradamente. Eso te lo puedo hacer. Yo la vi en sus participaciones, por ejemplo, en la FITUR, y una entrevista que le hizo EFE, la visita a la vicepresidenta de Madrid, y se veía muy novata. Como hablaba, como se desenvolvía en sus argumentos, pero de todas las presidentas municipales que fueron, incluyendo a Lili Campos, que se supone que debe tener más tablas que ella, ella fue la que más agenda tuvo en la FITUR. Sí. Más allá de lo natural que significa para Cancún ser la estrella de Quintanaro. Pero fíjate, ni siquiera yo no vi una napática que se comportara como una estrella. No. No. O sea, ella, puedo incluso atreverme a decir que se comportó muy sencillamente. Sin embargo, aquí lo curioso del dato, y creo que vale la pena decirlo, es que no sabemos si sea una víctima con suerte o si así está pactado el asunto. Los rumores de pasillo dicen es que Mara no la quiere, es que Mara la está sometiendo, que no le permite gobernar, que le está haciendo lo mismo que le hicieron a otros que fueron solamente gerentes, porque sus actividades de la parte son sociales, es decir, cortes de listón, inauguración de deportes o actividades deportivas, visitas sociales a X o Y gente del sector ciudadano, en fin, pero cuando se trata de actos de gobierno con gran relevancia, ahí está Mara, ahí está la gobernadora. Sí, claro, claro, considero un punto inicial, un punto de partida, que es el hecho de que la gobernadora de Quintana Roo tiene una gran personalidad, no es cualquier cosa, es la primera mujer que gobierna este estado, no llegó con la mesa puesta, tiene mucha dinámica, tiene mucha dinámica y además pues peleó, peleó opuesto, y lo peleó en áreas terrenos muy resbaladizos, muy ventanosos, pero debe permitir la obra, y saberosa, sí, pero bueno, yo creo que hay mucho de costumbre, de inercia, de ser la que manda, y como bien lo decíamos, lo dices bien, nosotros lo decíamos muy bien, bueno, lo dices bien, creo que en este caso lo decíamos bien, Cancún es lo que se identifica en el país y el mundo como Quintana Roo, sí, y el haber sido dos veces presidenta municipal, dos veces alcalde de este destino turístico de primera en el mundo, pues, hacen difícil que pierda esa intención, esa sensación de ser la que manda, y no creo que sea fácil para la gobernadora superar el hecho de que ya no gobierna Cancún, sino que gobierna el Estado, que tienen sus límites, sus terrenos, cada uno de los ejecutivos en los dos órdenes de gobierno, y también creo que es difícil que Ana Patricia Peralta que de alguna manera muerda la mano que la alimenta para imponerse, y también pues luchar contra esta personalidad tan poderosa que ha adquirido Mara Lezán además por la bendición reiterada del cariño de Papacho, el abacho y mecho del presidente de la República. Sí, es verdad. Fíjate que coincido completamente contigo, sin embargo sí creo que es víctima de su suerte de alguna manera y que la circunstancia debe cambiar. Yo hoy en la mañana estaba platicando, no me voy a adjudicar esta hipótesis, pero sí la voy a mencionar con el autor que merece. Estaba platicando en la mañana con nuestro amigo compañero periodista Gonzalo Hermosillo que vino a conocer las instalaciones de Chatumal TV que ya casi están quedando vamos como en un 90% y él me decía fíjate Yona me dice porque me dice Yona fíjate Yona que yo me atrevo a decir que Mara nuestra gobernadora en Quintana Roo a lo mejor hasta quiere ser presidenta de la República o sea suena descabellado suena jocosos pero me dice date cuenta como ella no ha dejado de hacer campaña ella sigue moviéndose ella ahorita por ejemplo si fuera candidata a senadora ella ganaría una elección fácilmente sin duda y no solo eso si ella sigue con esta sinergia con este ritmo y la circunstancia le favorece en el 2024 ella es decir que después de 2024 ganara la presidencia alguien afín a ella y que pudiera ella hacer lo que lo que sabe hacer bien comunicarse abrazar apapachar por ejemplo que quedara Marcelo Ebrard y que lograra muy importante que lograra un cargo de relevancia política podría es lo que decía Chalo ella podría ser secretaria de estado con el siguiente presidente de la república en eso he pensado y ya la gubernatura le quedaría chiquita y le puede dejar la pauta al siguiente presidente de la república para que coloque a alguien de su equipo por decirlo o de sus simpatías en fin si estamos viviendo una circunstancia típica en este nuevo gobierno en el estado los propios medios de comunicación estamos obligados también a ir evolucionando en esta misma etapa en este nuevo régimen siempre obviamente nuestra tarea siempre va a ser ser observadores y muy agudos en la observancia y creo que vale vale la pena hacer este tipo de análisis de opinión respecto a a uno de los ayuntamientos más trascendentales de Quintana Roo me refiero a Benito Juárez a donde está Cancún porque tal vez mucha gente del mundo o de la república mexicana no lo sepa pero Cancún Benito Juárez tiene el mayor número de electores del estado de Quintana Roo y es obviamente el fiel de la balanza para una elección tiene más de la mitad de la población de Quintana Roo si y eso obviamente este pues es un es un peso muy específico y además como si eso fuera poco tiene la carga de influencia económica que va mucho más allá de su proporción demográfica en el estado yo creo que la importancia económica de Cancún si no existiera la Riviera Maya sería del 90% de la actividad productiva en este estado existiendo la Riviera Maya pues se reducirá tal vez a un 60% pero no baja del 50% sin duda y tenemos 11 municipios 3 netamente campesinos pero hay otros que bueno uno administrativo que es Chetumar la capital del estado sí de servicios pero pues hay otros turísticos que son muy importantes pero no le llegan de ninguna manera a Cancún y me parece casi inevitable no nos gustan los chetumareños bueno hay gente que cada vez que digo que soy chetumareño me refiero porque no nací aquí pero me siento chetumareño aunque no nos gustan los chetumareños va creciendo la influencia política que antes era mínima a pesar de su preponderancia económica de Benito Juárez de Cancún y algún día bueno ya tenemos una gobernadora de Benito Juárez aunque no sea su lugar de nacimiento él es Cancún en ese 100% hay que decir y subrayar que Mario Villanueva llegó a ser gobernador por Cancún también por supuesto porque ahí fue donde creció políticamente a pesar de que había sido dos veces secretario de gobierno la joya de la corona en su carrera política fue Cancún así es y Hendrix también cobró relevancia ser procurador de justicia por Cancún digo me refiero no que haya sido procurador de justicia por Cancún sino su carrera política por la importancia de Cancún y las circunstancias de los casos que le atañeron en su momento cuando era procurador lo llevaron a ser diputado federal en tiempos de Salinas claro y de ahí obviamente se empezó a posicionar más vuelvo a eso ¿por qué no nos gusta los chetomaldeños? que Cancún sea tan importante pues porque tarde o temprano se discutirá con más seriedad no son los tiempos pero no están tan lejos la posibilidad de que Benito Juárez de que Cancún en particular se convierta en la capital de Quintana o sea nada casi como una traición a la paz yo 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 difiero en eso yo creo que es la capital económica del estado no cabe duda pero no no la política yo te puedo decir con honestidad que siento que se hace mejor política en Chetumal que en Cancún aunque en Cancún se cuecen habas por decirlo coloquialmente estamos hablando de la actualidad pero ¿qué política se hacía en Cancún por cierto antes de algunos grillos de marca mayor como José Gravín Medina como el mismo Mario Villanueva Madrid como Magalia Chach entre los más destacados como líderes políticos netamente políticos políticos de hueso colorado pues cada vez vemos más participantes en las actividades gubernamentales que tienen ese sello el de políticos políticos porque además ya no solo son PRIistas que PRI finalmente tienen un arraigambre mayor en Chetumal son de partidos que Chetumal ni siquiera saben dónde están tal vez ignoran que es la capital del estado de los que vive me refiero al partido verde por ejemplo aquí no existe y en Cancún es perdonante el Morena si tiene una presencia muy importante en el sur en el centro del estado pero es un partido cancunense en Quintana Roo así es que yo no veo la misma situación que se lleve por ejemplo en Tamaulipas con Ciudad Victoria que es un cuarto de ayer a mi abuelo por cierto conozco muy bien esa ciudad por esa razón y sangre norteña si si tengo sangre norteña pero lo digo como lamento casi casi se escuchó así de hecho casi casi porque pues mi cultura es la del sur claro pero el hecho es que en Cancún se da un fenómeno de preponderancia política que no tienen otras ciudades importantes en estados en estados que tienen capitales menos brillantes me refería a Tamaulipas pero son muchos Guerrero Chilpancingo es una ciudad políticamente yo nací en Acapulco políticamente importantísima Chilpancingo nunca se va a dejar rebasar por Acapulco pero pues Quintana Roo yo creo que si el chetumaleño no se pone listo podrían comerle para los capones no yo estoy seguro que que se van a poner listos porque si hay 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 muy buena sangre política creo que les ha rebasado mucho su ese hecho de 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 lo económico no de de no a pesar de que fíjate que son son comerciantes natos este la economía si les ha rebasado bastante y se han por decirlo de manera coloquial se han sentado en sus laureles pero este creo que esta dinámica que está implementando Mara si la logra consolidar le puede dar vida a la clase política de 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 chetumale si la logra consolidar y si le da tiempo y si es real además porque igual y no es real igual es una simulación no lo sabemos pero si es real y la logra consolidar puede despertar la clase política de chetumale y con una perspectiva distinta a la que tiene actualmente es lo que esperamos ojalá la clase política de chetumale seguimos hablando de los mismos nombres si y los nombres de los que estamos hablando ya no casan muy bien con la dinámica de los nuevos tiempos de los nuevos tiempos y me refiero no solo a lo que vive el estado en su dinámica interna que ha cambiado mucho sino a la radicalmente distinta que vive el país que ya no es el papá gobierno prista del gobernador prista de la sociedad prista ahora la competencia política requiere muchas más cosas que pues capacidad de convocatoria de ser buen orador Pedro Flota ganó un concurso de oratoria cuando era prácticamente niño cuando era joven no es un viejo pero no veo una nueva guardia en cambio en Cancún si la veo si pero en Cancún se ve por los verdes eso hay que decirlo totalmente de acuerdo por el partido verdes es que que ha entrado una generación que incluso pues está muy verde pero pero que ahí va partido verde y el marea Ana Pati Peralta volviendo al tema ya ha sido regidora ya ha sido diputada local ya ha sido diputada federal le corresponde bien ser presidenta municipal aunque creo que no se preparó del todo para hacerlo y ni está en la mejor de sus circunstancias pero sin embargo ella puede salir bastante fortalecida de este periodo tiene tiempo tiene tiempo para para navegar seguir navegando contra corriente no hablamos de una perversidad de Mara la gobernadora no es eso no es cierto creo yo eso de que no la quiere yo también la quiere hacer menos yo no creo que sea eso sino que Mara pues es desarrolladora y está disfrutando su gobierno y el apoyo del presidente de la república que la quiere especialmente la quiere como a ningún otro gobernador del país un error muy grande no sé a quien se le ocurrió si a Mara o al Niño Verde fue no permitirle suceder a Mara inmediatamente que ella solicitó licencia para este para ser candidata a gobernadora si si le hubieran y además de manera ilegal se quedó este Latifia Cardona mucho tiempo más del permitido legalmente no este si le hubieran permitido valga la expresión gobernar desde los tiempos que le correspondían legalmente y políticamente a Napati Peralta hoy tuviera muchísimo más habilidad y destreza es lo que decíamos está en proceso de cocción cocción pero no es a fuego lento es a fuego máximo en microondas porque los tiempos rebasan en una ciudad como Cancún un municipio que corresponde básicamente a la ciudad las poblaciones no urbanas prácticamente no existen ahí algo con lo que sí tienen que arrastrar los políticos de Chetumal esos 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 rezagos y además Cancún es pura dinámica y no permite descanso los que han gobernado Cancún y no han trabajado muy duro en ese yo creo que el último que lo hizo en verdad y antes de Mara no es porque sea la actual gobernadora sino que sea la actual gobernadora es consecuencia de eso antes de Mara que sí lo hizo y después de Julián Riccardi que también y muy destacadamente creo que tuvo embajadores empleados ¿cómo dijiste hace un rato? ¿colaboradores? no colaboradores está muy suave bueno mejor no mejor no lo digas pero tuvo muchos funcionarios altos funcionarios que estaban más en función de los intereses ya sabemos del Niño Verde eventualmente de otros poderes asociados a este Partido Verde Jorge Emilio González Martínez y no tomaron esa presencia como políticos reales sino solamente como representantes como embajadores como empleados de otros políticos más relevantes porque pues ellos simplemente les cayó la rifa no la quisieron convertir en rifa del tigre prefirieron dejarla como pues yo soy aquí el gerente no soy el gobernante y les fue muy bien les fue muy bien están contentos pero yo noto a un verdadero político Julián Ricalde la otra verdadera política Mara que quiere no dejarse arrastrar ese grupo de los de los calientas sillas presidenciales sino ser una verdadera política la tiene difícil no hay garantía de que lo logre sin duda tiene que tener más ingenio pero hay que reconocer que está tratando yo lo que le reconozco es que trabaja mucho o sea es decir a lo mejor no le dejan hacer muchas cosas o ella no se le ocurre o no tiene asesores muy duchos para hacer política pero si he visto que maneja una agenda muy llena muy completa desde muy temprano hasta muy noche y que y que tienen mucha simpatía o sea la gente si la si la trata bien si la quiere y todo o sea digo a ver a ver qué pasa es simpática es simpática lo vimos en este asunto tan escabroso de los taxistas que no ha terminado pero ella contribuyó a apaciguarlo de una manera muy elegante como una verdadera dama al afrontar el problema con decisión pero sin modos virulentos como los que nos acostumbramos a los gobernantes camponeses Julián Ricalde pues es con toda una trompada el gobernador claro Magal yo le decía le gustaba mucho le decía la guerrillera de Teco su pueblo de origen en Yucatán su pueblo natal eran gobernantes muy matrabiliarios a su manera aunque Julián Ricalde es un poco como Gerardo Fernández Noroña Gerardo Fernández Noroña es un gran intelectual pero le funciona esa imagen de salvaje de chivo en cristalería y le va muy bien con eso yo creo que desde Mara Lezama y ahora con la patricia Peralta esa imagen ha cambiado al político profesional que trata de gobernar desde el conocimiento es una mujer muy preparada más que cualquier otro gobernante que haya tenido Cancún que haya tenido Benito Juárez y si se sacude esas inercias que hemos venido comentando tiene un futuro interesante si sin duda y bueno yo creo que de los errores que ha cometido Ana Patti Peralta como el el de la concesión de Telcel la glorieta ahora en diciembre este ese tipo de errores que que no no tuvo una solución inmediata es que no tuvo una solución inmediata como autoridad debió haber actuado de inmediato y más que disipar rumores demostrar que tiene la autoridad y el mando este ese tipo de errores pues bueno ojalá y ya no lo siga cometiendo que vaya avanzando y que busque la forma de demostrar un poquito más de de tablas ya tiene que haber aprendido algo por todo lo que ha trascendido a mí me gusta su estilo pero si a mí me preguntara si yo fuera su asesor que realmente Dios no lo quiera si yo fuera su asesor tendría que decirle que debería de darse un poquito esa imagen de Bambi de tierna de suavecita de temerosa de nerviosa y empezar a fortalecerse sin llegar insisto me parece muy bueno que ya no estemos en esos tiempos hacer una política trabilar yo creo que voy a tratar de decir lo mismo que tú pero de otra forma debe empezar a parecer más presidente municipal que presidenta del BIF y cambie cambie que cambie por favor a su a la empresa o al tipo que le maneja redes sociales porque es muy malo no comunica o sea en lugar de buscar la manera de hacerla notar como la autoridad del polo turístico más importante del mundo o uno de los más importantes del mundo la hace ver como una jovencita que está pues a lo mejor en el BIF como decía como presidenta del BIF sí o sea porque muchas veces no es solamente la persona sino quienes le manejan las redes sociales en este caso Ana Patricia Peralta se ha quemado las pestañas estudiando preparándose para el cargo que ahora tiene que no ha podido crecer como bien se ha establecido aquí como quisiera o como debiera no es una niña bien no llegó por su linda cara llegó porque tiene merecimientos importantes en su carrera académica y política es hora de demostrarlo pero también si le tienen buena voluntad si hablamos de le tienen buena voluntad nos referimos por supuesto a los políticos que Gerard a los que la promueven y a los que la están impulsando si no la detienen puede tener un futuro yo no me atrevo a decir cuál es ese futuro con certeza tampoco sé qué era ella pero de que no debe ser percibida como pues algo así como un adorno bonito en la plaza de la reforma de Cancún por supuesto que no es una mujer valiosa que para lo que quiera ella y para lo que le permita los gobernantes los políticos por supuesto el pueblo tiene las capacidades para regresar pues bueno muchas gracias por venir a comer conmigo y platicar con nuestro auditorio mi querido hermano Oscar González Ortiz y por supuesto pues gracias a usted también por venir yo quiero si nos lo permiten mandar condolencias al expresidente municipal de solidaridad Mauricio Bóngora está adelante claro por el sensible fallecimiento de su señor padre ayer por la noche si no me equivoco si su señora esposa lo publicó en las redes sociales especialmente activa ahí y pues si lamentamos mucho ese suceso gracias y y y y y y y y